Adorado y desagraviado sea Jesús hostia. Estimados hermanos en Cristo, en verdadera fidelidad a Cristo, como fieles católicos, considero que no podemos aceptar, y menos poner en práctica, un documento tan ambiguo y engañoso, prácticamente herético, como es la sutilmente astuta declaración fiducia supplicans, que encierra una tácita bendición del pecado. No aceptamos de ninguna manera semejante aberración, sino que procuramos constante y fuertemente la gloria de Dios y la salvación de las almas. Debemos unirnos en la verdad incambiable que el Señor entregó a su iglesia desde los apóstoles, no en tiempos posteriores, que además es la única verdadera, por lo cual hemos de rechazar también el mal llamado ecumenismo, que pretende incluso poner a nuestro Señor al mismo nivel de falsos ídolos. La misión de la iglesia, nuestra por tanto, no es trabajar primeramente por la paz, y menos por la fraternidad universal que se orienta hacia el materialismo modernista del satánico nuevo orden mundial, sino por el reino universal y eterno del Dios uno y trino en Cristo Jesús. Recordemos muy claramente, muy profundamente, aquella exhortación preciosa, profundísima, comprometedora que Cristo nuestro Señor nos deja en el Santo Evangelio. Sed santos, porque vuestro Padre, como vuestro Padre celestial, es santo. Queridos hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. no compartir con falsas doctrinas, no compartir con la ambigüedad de ese materialismo modernista, sino todo lo contrario, centrarnos en Cristo. Lo que Él nos ha invitado a vivir, la santidad, no es modernista, no es antigua, no es futura, es eterna. Como eterno, es el Dios Santo, el Dios uno y trino, a quien debemos ser fieles por encima de todo, siempre y cuando vivamos aquello que Cristo nuestro Señor nos enseña y nos comunica y nos entrega cuando nos dice quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. hermanos, vivamos entonces con profundidad, con fuerza, todo el misterio eucarístico de nuestro Señor. Hermanos, esto es lo que tenemos que vivir, no ambigüedades, no complacencias materialistas. Hermanos, vivamos la verdad. Vivamos en aquel que es la verdad, en aquel que es la plenitud nuestro Señor en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Bueno, metámosnos profundamente en el corazón de Cristo porque quien está sumergido en el corazón de Cristo nunca va a ser víctima de las falsedades del materialismo. Nunca va a ser víctima de una sociología pagana sino que al contrario va a poder vivir el fruto de vivir en Cristo Jesús que es el camino la verdad y la vida. Esto no lo podemos encontrar en nadie más solo en Jesús verdaderamente presente y oblacionado en la Sagrada Eucaristía muy especialmente en estos tiempos que nos toca vivir. Queridos hermanos, por amor a Dios, por amor a cada uno de ustedes mismos, por amor a la iglesia, por amor a la humanidad entera, vivamos la verdad de Cristo. Hermanos, vivamos la verdad de Cristo. No vivamos la ambigüedad mentirosa del mundo pagano. Vivamos la verdad de Cristo. Vivamos en la verdad de Cristo. Sumerjámonos en la verdad de Cristo. Hermanos, oremos, oremos y vigilemos, oremos y vigilemos. Vivamos profundamente el culto, el bautismo, la eucaristía, la confirmación. Vivamos profundamente. Aquellos que reciben el llamado a la vocación sacerdotal, vivan también el sacerdocio. Pero en profundidad, en fidelidad a Cristo, no al mundo pagano. Seamos apóstoles, ardorosos de y para Cristo, en el resto de su única y verdadera iglesia católica. Esa iglesia contra la cual está luchando Satanás pero que no la podrá destruir. No la destruirá ¿por qué? Precisamente porque tiene como centro a Jesús hostia. Vivámoslo. Vivámoslo. y queridos hermanos para darles fortaleza en esta vivencia eucarística, radicalmente eucarística, radicalmente cristológica, les derramo la bendición del Señor desde el corazón sacerdotal de Cristo. Dominus boviscum el cum Espíritu Tuo benedical Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Espíritus Santus. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.